hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de radio mojarra y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí voy a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión voy a analizar este interesante canal recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar el análisis los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido radio mojarra y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 8 años y el día de hoy tiene más de 241 mil visualizaciones su segundo vídeo con más de 4.4 millones hace 7 años el tercero hace 6 años con más de 48 mil y su cuarto vídeo hace 6 años con más de 48 mil visualizaciones es decir tiene entre 6 y 8 años subiendo contenido contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace un día y ya tiene más de 68 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace dos días con más de 63 mil el tercero con más de 98 mil hace tres días y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro días con más de 60 mil es decir es un canal bastante activo en 7 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subió y al día de hoy tiene más de 6.4 6.2 millones de visualizaciones el segundo con más de 4.4 millones hace siete años el tercero con más de 2.4 millones y su cuarto vídeo más popular hace un año con más de 2.2 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo bastante exitoso y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que radio mojarra al día de hoy tiene en total 1022 vídeos disponibles 354 mil suscriptores más de 179 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico el 19 de agosto del año 2014 que se encuentra en el ranking 1047 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como pueden ver ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 4000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y como pueden ver ha tenido también altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 7.8 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden y les reitero que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo y para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 7883 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 7.8 millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días que solamente la mitad de ellas se estén estén monetizadas es por ello que lo voy a dividir entre dos y nos da un total de 3941 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal y en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y en esta ocasión les voy a mostrar que es mentira aquí como pueden ver youtube me está pagando por cada mil visualizaciones de este vídeo 4.13 dólares por este otro 5.42 6.73 7.56 8.97 9.98 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.84 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente voy a tomar como referencia el cpm más bajo de mi canal es decir lo voy a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 15 mil 766 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 7.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 2 mil dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 31 mil 500 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en otro canal que tengo en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos y amigas para que se motiven a crear su propio canal recuerden que la intención de mi canal es precisamente esto que se motiven con estos vídeos a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser una opción bastante viable para todos y cada uno de ustedes y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que aquí como pueden ver tengo menos de 100 mil suscriptores y el número de visualizaciones de mis vídeos es muy reducido sin embargo les voy a mostrar cuánto me ha generado solamente en los últimos 28 días del 18 de noviembre al 15 de diciembre de este 2023 con 506 mil 800 visualizaciones este canal me ha generado 1.755 dólares y esto también se los muestro para que vean que la información que se aprecia en el portal de social blade es bastante precisa ya que aquí me está diciendo que mi canal en los últimos 30 días ha tenido 507 mil visualizaciones y como pueden ver he tenido 506 mil y con estas 506 mil he generado 1.755 dólares y este es en este dato se encuentra dentro de estos dos valores es decir la información que se aprecia en este portal es bastante precisa y acertada y sobre todo está actualizada ahora sí este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor acá estaba en pesos colombianos lo voy a poner en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 271 mil 240 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido estamos y debemos pagar los impuestos por crear contenido para youtube por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provengan de los eeuu espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me les haya gustado entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos por tener más de 7.8 millones de reproducciones solamente en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo